Actualmente en el inmenso ecosistema de herramientas frontend, creo que hay un proyecto que vale la pena ponerle atención, y más si eres un desarrollador de Riat. En este caso estoy hablando de Riat Query, que es parte de un proyecto llamado TAM Stack, el cual está creando bibliotecas muy útiles para frameworks frontend. Y esto es así porque desde hace algunos años atrás, una biblioteca que ha estado ganando atención cada vez más en Riat ha sido Riat Query. Esto permite solicitar datos desde el servidor, establecer un estado, guardarlos en memoria caché y actualizarlos cuando se necesite. Es decir, en lugar de utilizar Fetch en un UseEffect y cargar datos en un estado, manejando errores, el estado de carga de los datos y su almacenaje, teniendo una porción de código bastante grande como la que estás viendo, podemos convertir todo esto a esta pequeña fracción de código. Es decir que Riat Query nos permite hacer lo mismo, pero con código que es mucho más limpio, fácil y ordenado de mantener. Además, esto no tiene ninguna opinión acerca de cómo solicitar los datos, lo que significa que puedes utilizarlo con Fetch o ASIOS. Esta biblioteca también es necesaria porque establecer datos en una memoria caché, evitar duplicación de peticiones, saber cuándo los datos están desactualizados o reflejar cambios lo más rápido posible puede ser una tarea bastante laboriosa de hacer. Así que Riat Query ya permite hacer todo esto de manera prácticamente inmediata. Aunque su nombre puede sonar confuso, Riat Query no es una biblioteca para poder reemplazar a ASIOS o FETS, de hecho puedes utilizarlos en conjunto con estos, sino ofrece hooks sencillos para solicitar datos, para modificar datos y funciones para poder actualizar la memoria caché. Y tampoco es un reemplazo a manejadores de estados locales, como podría ser UseContext con UseReducer, MoveX, Redux, Sustan o similares, sino que te permite usar incluso el estado que le pertenece al cliente y el estado que viene desde el servidor, asincronamente, y combinarlos incluso. De hecho muchas veces he visto como utilizan Riat Query junto a bibliotecas como Sustan, los cuales serían una alternativa directa a Redux Toolkit, que ofrece lo mismo, solo que Riat Query es mucho más fácil de utilizar en comparación. Además que también funciona con GraphQL, similar a bibliotecas como Apolo. Y también provee una herramienta para poder hacer debugging en desarrollo, llamada Riat Query DevTools. Y como el proyecto le fue tan bien, actualmente ya no solo funciona con Riat, sino también con frameworks como Vue, Spell y Solid. De hecho pasó de nombrarse Riat Query a TAM Stack Query para ser un nombre mucho más genérico. Esto porque bajo el nombre de TAM Stack también están desarrollando otras bibliotecas que son típicamente necesarias en cualquier aplicación frontend, como TAM Stack Table, el cual permite integrar tablas y data grids en tus proyectos frontend, que a diferencia de AG Grid, que ya provee funcionalidades, estilos y todo el markup hecho, Riat Table es una biblioteca headless, es decir que construyes solo con las funciones que necesitas tu tabla, añadiendo tu propio diseño, estilos y teniendo que escribir tu propio código. Pero todo esto hace que tu web sea mucho más ligera al solo utilizar lo que necesitas. También está TAM Stack Virtual, que es una biblioteca para controlar que elementos se verán en pantalla cuando estos son muchos. Y también está TAM Stack Router, que sería su última edición. Esta biblioteca es un enrutador para frontend, similar a proyectos como Riat Router Done, Riat View Router, Svel Router SPA, solo que de momento aún está en desarrollo, por lo que de momento solo lo puedes probar con Riat, pero ya están implementándolo para otros frameworks. Lo interesante de esta biblioteca es que como está basada en TypeScript, permite definir tipos de datos en tus rutas, parámetros, queries y demás. Es decir, tener un enrutador basado en un tipado seguro, haciendo no solo las transiciones de página mucho más rápido, sino también más fáciles de desarrollar. Además de también poder guardar en memoria caché los datos que se pasen de un lado a otro, haciendo no solo que las transiciones de página sean mucho más rápidas, sino que también son fáciles de desarrollar. Y también tiene otras bibliotecas que de momento están solo para Riat. Este tipo de bibliotecas agnósticas o que no están relacionadas a un framework específico, siempre son una muy buena adición al ecosistema frontend, sobre todo para aquellos equipos desarrolladores que usan distintos frameworks y no quieren empezar desde cero con otra biblioteca. Y si aún no has probado Riat Query, te dejo algunos tutoriales básicos e introducciones, en donde te muestro cómo utilizarlo para que puedas integrarlo en tus propios proyectos frontend. Y si ya has utilizado la biblioteca, puedes comentarme en la descripción qué es lo que te parece o si la recomendarías o no. Nos vemos en un siguiente video. ¡Gracias por ver el video!